Hola suscriptores, amigos queridos de nuestro canal Rosario Rego, nuestro canal ya hace muchísimo tiempo pasamos los 19.000 suscriptores, eso es porque a la gente le gusta el modo que nosotros llevamos el canal digamos, la parte digamos editorial, por así decirlo, porque es un canal muy austero, muy verdadero y muy patriota les quiero pedir disculpas, ayer no alcancé, llegué a las 10 y media a casa y no sé hacer live, tengo que aprender con celular entonces ya no era una hora prudente para hacerlo, no les prometo, tengo mucho que hacer chiquillos, mucho que hacer ayer estuve en la marcha, hay muchos, muchos, muchas digamos entrevistas, conversaciones, estuve con la abogada Nubia Vivanco con la pareja, ex pareja, el señor de la sargento Rita que fue asesinada muy mente, habían familiares de muchos de los carabineros asesinados y ahí estaba yo, solita mostrando nuestro canal no fui de manera personal, fui denotando nuestro nuestro canal haciéndolo notar y bueno habían patriotas y patriotas uno tranquila en lo que está haciendo yo no monetizo así que yo tranquilísima siente desesperación bueno un besito para todo discúlpenme que ayer no pude qué más les puedo decir voy y vengo un besito ahí estamos juntos otra vez